El oncólogo te dice, haz deporte y tú le miras con cara diciendo que haga deporte, pero tú me veas a mí con cuerpo y con forma de deporte porque es verdad que los tratamientos son muy duros y muy agresivos y cuando tú llegas a casa estás como para que te den un sofarito y te sientes, no estás para irte a hacer deporte. Y es una lucha el decir voy a salir, voy a andar o voy a correr o lo que cada uno pueda hacer. La recuperación de la movilidad de mi brazo ha sido jugando al golf y realizando el swing. Desde el punto de vista físico, Fátima está en una forma excelente. Hemos efectuado un electrocardiograma que es completamente normal y luego hemos efectuado una prueba de esfuerzo máxima, ha alcanzado la frecuencia máxima. Es la primera vez que elijo un reto, hasta ahora los retos han venido solitos. Este reto que he elegido yo lo quiero disfrutar, romper mis propios esquemas, mi zona de confort y de enfrentarme al mar yo sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!